Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo iceberg de este canal. Como habrán deducido por el título o miniatura, este video tratará sobre el famoso videojuego, Counter Strike 1.6. Un título lanzado el 1 de noviembre del año 2000, que es quizás el juego de disparos en primera persona, más famoso de la historia. El juego lleva más de dos décadas, dándole horas de diversión a muchos, y sin él sería más difícil entender el éxito de franquicias como Call of Duty, o del mismo juego online y los esports. Pese a ello, no se salva que este juego viejo, contenga algunos secretos durante sus tantos años en la red, los cuales descubriremos en este video. Este iceberg estará constituido por 6 niveles, los cuales estarán constituidos de menor a mayor en su nivel de conocimiento, o de gravedad, ya que es probable que quizás conozcan algunos de los siguientes temas que se van a presentar a continuación. Aparte de mencionar que este iceberg fue tomado de la página de Facebook y el o posting, con créditos a su autor original. Se recomienda discreción. Los mods, son modificaciones para los videojuegos, en su mayoría, desarrolladas por usuarios que comprenden del código del juego, para involucrar cambios en el juego, con el objetivo de mejorarlo en temas visuales, o en optimización. El juego como todos, contiene cambios en armas, enemigos, mapas, y una gran variedad de cambios que hacen del mismo, un juego modificable muy interesante. The Nuke, es un mapa oficial de desactivación de bomba, el cual está disponible en Counter Strike 1, 6 y Counter Strike Source. El mapa está basado en el medio de una legión desértica la cual tiene grandes espacios subterráneos para experimentos científicos. Es uno de los mapas más populares de desactivación de bomba, jugado generalmente en competencias cerradas. No encontré mucha información de por qué se dice, es el primer mapa, pero pueden ponerlo en los comentarios si lo saben. Al igual que el punto anteriormente mencionado de las modificaciones, también estas mismas a veces son mal utilizadas, para sacar ventaja de la partida de juego, los cuales por varios jugadores que transmiten partidas o gente que realiza estos hacks, se puede ver que el sistema de Counter Strike, no tiene un detector de trampas. Los mapas de parkour, son parte de las modificaciones que contempla el juego, donde se pueden descargar diferentes mapas, que serían como circuitos para jugar, cambiando el formato del juego, pero siendo así, muy divertido. El modo zombie, es uno de los modos más pedidos y dados a los usuarios, en parte de conseguir una esencia más interesante al mismo, más en especial, durante el auge del género zombie. Este mismo, se encuentra disponible en varios servidores de Counter Strike, y el cual no tengo mucha información si está o no para el modo offline. Varias fuentes informáticas, anuncian que se detectó una nueva campaña de distribución de malware centrada en infectar a los jugadores de Counter Strike 1, 6, uno de los juegos online de mayor éxito. Se calcula que actualmente habrá en funcionamiento más de 5.000 servidores diferentes de Counter Strike 1, 6, de los cuales, como ha demostrado, el 39% de los mismos, unos 1.900 servidores, han sido creados con malas intenciones y su principal finalidad era infectar de malware a todos los jugadores que pasarán por dichos servidores. Los piratas informáticos responsables de estos servidores, han conseguido crear una importante botnet creada con el malware Belon Artrohan. Cuando un usuario se conectaba a un servidor malicioso creado con este troyano, estos quedaban infectados y pasaban a formar parte de su botnet a la espera de recibir comandos de forma remota. Los piratas informáticos tras este ataque informático se aprovechan de una vulnerabilidad grave en el propio Counter Strike 1, 6, vulnerabilidad que, al estar ya este título sin soporte, no se va a solucionar, por lo que cualquier jugador que aún se conecte a este título y visite uno de los servidores maliciosos, puede caer en las garras de este troyano. El mapa Assault, es uno de los mapas más concurridos de Counter Strike 1, 6, donde el modo de juego de este mismo, es uno muy relevante al igual que el resto. El mito, menciona que hay una parte de este mapa, que está rodeado entre edificios, donde este mismo podría tener algún bug o error, donde en la siguiente parte del iceberg que ha puesto el creador del mismo, se ve todo oscuro, y como que con un destino incierto. Si no mal recuerdo, esta parte pese a ser un Easter Egg, el mismo sirve como un límite, y no es que oculte mucho. Pese a ello, su presencia daría a entender algo raro. Si conoces alguna respuesta al edificio fantasma que no pusimos en este video, puedes dejarlo en los comentarios para que otros usuarios estén enterados. Esta parte de las copias en Flash, prefiere seguramente a las múltiples versiones que tiene el juego para el Flash, donde en diversas páginas podrás encontrarlo, y jugar casualmente sin tenerlo descargado mayormente. A continuación, tenemos un punto quizás muy conocido por los usuarios más activos del servidor o comunidad, la cual es su toxicidad. Varias comunidades contienen el hecho de vivir a base de usuarios que se ponen molestos, o no permiten el libre desarrollo de una partida, debido al acoso o hechos personales que toma el jugador al momento de molestar al otro. Si buscas en Youtube, podrás encontrar una gran cantidad de personas, que, en medio de una partida online de juego, se ponen a molestar, o incomodar al otro jugador, con el objetivo de hacerlo enojar y perder la partida. Sin duda alguna, este juego influencia el hecho de matar y buscar objetivos personales, lo cual hace más probable que hayan discutas personales en el mismo, llegado y hasta amenazarse mutuamente con cosas mayores. Luego tenemos un apartado de adaptaciones para Android para el juego, las cuales no son oficiales, y son de fans, el cual puede ser o no el mismo en algunas ocasiones, debido a que el juego depende de la optimización y calidad que ofrezca la adaptación. Siempre y se recomienda tener cuidado con las mismas, debido a que podría ser un malware disfrazado de juego. A continuación, veremos una representación del World Trade Center, mejor conocido como las Torres Gemelas, dentro del juego de Counter-Strike. Se desconoce si estaba dentro de los archivos del juego o es una modificación del juego, a continuación, les muestro un canal donde pueden ver ese edificio en el juego. Continuando con los temas, el siguiente error o easter egg se encuentra en el mapa de Snow, donde se encuentra un póster supuestamente porno, donde se encontraría en las paredes del juego oculto. En la parte de porta para consolas, puede que se haya referido este usuario, al hecho que hubo porches del juego para las consolas, lo cual no es oficial tampoco, y se desconoce si existe en verdad, pero como todos, quizás exista mediante una modificación del juego para algún modem o algo, que, al introducirlo en la consola, pueda ser horrible en la misma. El siguiente punto de lugares secretos del juego, se relaciona al video que subió o no, este usuario en 2011, subió mostrando diferentes zonas o lugares bajo la vista libre, diferentes asteres que los desarrolladores pudieron dejar dentro del juego, con tal que sean explorados y los usuarios los encuentren. Llegando al nivel 4, y si te está gustando el video, te pediría que te suscribas, es la conexión de Half-Life y el juego, es una muy conocida por muchos. En abril del año 2000, Valve adquirió los derechos de la modificación hecha por los fanáticos de Counter-Strike. Después de cierta cooperación entre el equipo original y los desarrolladores de Valve, Valve vendió el videojuego al por menor, retitulado Half-Life. Counter-Strike. El juego de Counter-Strike, sería una modificación derivada del juego original, donde este mismo, se desarrolló con el objetivo de realizar un juego más interesante, aprovechando estructuras y gráficas en común del Half-Life. Este proyecto, causaría que el juego original creara atajos, para poder derivar al juego oculto del Counter, el cual hasta día de hoy ya hay acceso directo al juego del Counter sin necesidad de tomar atajos con el Half-Life, pero en su momento, funcionaba bajo ese sistema. También a que podría haber conexiones de la historia de ambos juegos. Hasta se rumora que Counter-Strike sucedió antes de Half-Life. Esta modificación, causó que naciera la saga de Counter-Strike. El 21 de enero de 2008, la justicia federal del Brasil prohibió la comercialización de los videojuegos, Counter-Strike y Everquest, por considerar que estimulan a la violencia. La decisión, que tiene validez en todo el territorio brasileño, fue tomada en octubre de 2007 por el juez de la 17 o Jurisdicción Federal del Estado de Minas Gerais y comenzó a ser cumplida el jueves 17 de enero en Goiás, por medio de la Fundación de Protección y Defensa al Consumidor. Según el juez, responsable por la medida, estos juegos traen permanentes estímulos a la subversión del orden social, atentando contra el Estado democrático y de derecho y contra la seguridad pública, por lo que se impone su prohibición y retirada del mercado, conforme a lo divulgado en el fallo. En Brasil, fueron hechas adaptaciones donde se reproducen imágenes simuladas de intercambio de tiros entre ladrones, traficantes y policías en escenarios similares a las favelas de Río de Janeiro. Además, la justicia prohibió la distribución de libros, naipes, revistas, CD-DOMs relacionados a esos juegos. Las tiendas y establecimientos que insistan con comercializar los productos citados, podrían recibir multas de hasta 2.000 dólares diarios. El siguiente punto, refleja la reciente noticia en abril, donde un famoso director, llamado Ben Weatley, quería dirigir una película sobre Counter-Strike o DOM. A pesar de haber abandonado el proyecto de Tomb Raider 2, Ben Weatley se vuelve a mostrar interesado por adaptar un videojuego al cine. Pese a ello, Ben se encuentra trabajando en la secuela de Megalodon, sobre la que, según varias fuentes, el propio director se burla por la acción exagerada que va a meter en ella. Aunque este conjunto de habilidades que puede adquirir dirigiendo esta película le podrían ser de gran ayuda para adaptar un videojuego como Counter-Strike o DOM a la gran pantalla. Esto del modo campaña no pude encontrar información respecto a ello, pero se sospecha y en una versión beta, se planteó que el juego tuviera una trama distinta a la que presentó en su versión final. Estando en el anteúltimo nivel, tenemos al pollo como el único animal en aparecer en la franquicia de Counter-Strike. El pollo es un animal utilizado como un agregado sin utilidad, en toda la serie Counter-Strike. Cuando sea atacado, dejará escapar un grito y desaparecerá, solo para dejar algunas plumas ensangrentadas. Los pollos siempre aparecen en The Atmatch, independientemente del mapa. Se otorga un punto si un jugador mata a uno. A pesar de que la recompensa es escasa y rara vez buscada, aún puede permitir a los jugadores inclinar la balanza de los juegos de Atmatch. Aparecen en los mapas de Italia, Milicia, Infierno, Conblestone e Irush. Aparecen aleatoriamente y se mueven libremente. El siguiente punto hay que tomarlo con pinzas, y refiere a los acosadores infantiles en el juego. Es probable que hayas visto varios vídeos, en donde hay niños de por medio, siendo acosados por alguien en un tono de burla, pero que en el día a día del modo multijugador de este juego, hay muchos niños que son acosados por gente adulta en el mismo, y que hasta presta testimonio cuando puede, en redes sociales distintas. Esto y no solo afecta a los niños, sino que también hay gente que acosa a mujeres, e insinúa mediante el chat, muchas cosas con alegaciones a cosas muchos peores. Esto y en algunas ocasiones puede ser en tono de trolear y molestar, pero conociendo la comunidad como es, se cree que puede y que algunos de los casos que suceden día a día, sean de acosadores reales. Justin Dejong era un joven apasionado por la programación, quien participó en un concurso para programar un mapa en el juego Quake, su gusto por la creación de mapas para juegos en primera persona le hizo ganar una fama bastante grande entre la comunidad de creadores de contenido de este estilo. Hescliffe, uno de los principales desarrolladores del juego lo contrató al ver su talento para que crease más mapas para Counter-Strike, lo describió como una persona amable, honesta, muy buena onda y en un todo, buena persona. Justin creó dos mapas, Siege y Docs, al parecer, Justin tenía acné, lo que lo condujo a comprar un producto llamado Acné Acutane el cual empeoró la situación, todo esto lo llevó a una profunda depresión que lo llevó al suicidio el 7 de diciembre del 2000. Su hermano, Joshua Dejong, lo encontró colgado en su armario y poco después del horrible hallazgo público en el foro de Counter-Strike de ese entonces la confirmación de su muerte. David Honston, creador del mapa de Dust2, y Christopher Auti, creador de The Aztec, dejaron un easter egg en cada uno de sus mapas en honor a Justin Dejong. Llegamos al último nivel de este iceberg, y vamos con el siguiente punto. Los terroristas, realmente son los buenos. Esto y tiene una explicación, ya que hay una teoría que dice que, en realidad, los antiterroristas están trabajando para la élite secreta, y así tratando de dominar el mundo, pero en realidad el terrorismo es la fuerza opositora que intenta prevenir esto en el transcurso del juego. Y que en realidad los rehenes, son personas que saben sobre el plan de los antiterroristas, y los terroristas los protegen para saber más. Esto y puede sonar descamellado, pero tiene en ambos casos, una buena hipótesis de por medio, que es la elección del usuario en cuestión que realiza la campaña. Luego tenemos una siguiente afirmación, la cual refleja un pensamiento en general de varios jugadores, y es el hecho de no entrar a mapas que no tengan bots. Esto y se refiere a las sensaciones extrañas al jugar estos mapas vacíos, teniendo siempre un recuerdo de que estuviesen repletos de personas, esto se conoce como Liminal Space, o espacio liminal. Hay un video en Youtube explicando esto, pero con el motor Source, había un mito de escuchar cosas raras, pero era de mala calidad con sonidos ambientales en algunos mapas. Es posible que, en el caso del misterio de a continuación, del Arctic, pueda ser a partir de este mismo efecto, de ingresar a un mapa habitual, pero que sientes que transcurre o que puede pasar algo que no te esperas. Este mismo, corre el rumor que por el mapa a Saul, a veces puedes encontrarte un fantasma que puede ser visible en sectores tales como el del siguiente video, donde se expresa que el supuesto fantasma, cuando estás en el modo individual, te aparece con la skin de Arctic. Se dice que aparece cerca del sector donde se encuentran los rehenes. De todas formas, no está comprobado que sea real o no, pero es uno de los más conocidos del juego. Y finalmente, llegamos al último tema de este iceberg, el creepypasta que resultó ser cierto. Esto y refiere al video que se subió a Youtube en el 2013, pero que narra una supuesta creepypasta basada en hechos reales, en donde se narra lo siguiente que diré a continuación para resumirla. Varios amigos del narrador se juntaron a jugar en un cibercafé a jugar en un servidor de Counter Strike. El servidor que entraron tenía un nombre raro con símbolos que la computadora no podía de conocerla. Una vez que entró, el mismo no encontraba a nadie en el mapa, y como todavía estaban logueando ellos, decidió ir a recorrer el mapa, cuando de repente comenzó a dispararle un terrorista de la nada, el cual luego llegaron sus amigos, y empezaron la partida. De repente, el narrador vio un terrorista extraño, y decidió ir a perseguirlo con el objetivo de saber quién era, pese a ello, lo perdió. Durante la partida, empezó a sentir ruidos extraños dentro de la partida, y que había un graffiti que tenía una imagen de alguien gritando, lo cual comenzó a asustar al mismo, y llamó a sus amigos para que lo vean. Luego, todos los jugadores de la partida, con el mensaje de que no se mataran, asistieron a ver el mismo graffiti, dejando pensativos a ambos bandos, y negando haber sido ellos quien lo hizo. Luego comentaron el tema del terrorista extraño que habían visto, y comenzaron a confirmar que algunos lo habían visto, pero no sabían quién era tampoco, pese a ello, uno lo recordó, y su nombre era Horshot. Tras esto, todos comenzaron a asustarse, y el mismo Horshot luego comenzaba a escribir mensajes por el chat, pero nadie sabía quién era, porque no aparecía ni siquiera en la lista, lo cual provocó que la mayoría se fueran por el miedo, y quedaron solamente 8 en el servidor. Durante el dar vueltas en el servidor, y no encontrar nada más, solamente quedarían 5 en la partida. Los usuarios comenzaban a enojarse, provocando a que apareciera el usuario en cuestión. Llegando a una situación donde buscando en el último lugar que quedaba, alguien les estaba escribiendo en el chat que no se acercaran más, a la par que había un ruido de fondo que los terminó asustando. Tras llegar al final, lo encontraron, y estaba quieto, con un cuchillo, escribiéndoles en el chat que se acercaran a jugar. El personaje del ataque cada vez que se acercaban, sentía que sus latidos aumentaban, y que de repente, apareció otro personaje que apareció en modo de screamer, lo que asustó al narrador, y se cayó de la silla. Cuando se volvió a levantar, los habían sacado del servidor. Tras esto, hubo uno solo que se animó a entrar de vuelta, pero el resto no le dio importancia, y se fueron a continuar su vida normal como si nada. Pese a ello, cuando todo pasó el narrador le escribió a la persona que les había pasado la IP del servidor, y le pidió su fuente de donde había sacado todo. La persona cede, y se lo pasa, ocasionando que llegara a un foro donde pediría que le den información del usuario en cuestión que había aparecido en su partida, dejando su correo y datos para contactarse por si algo. Luego alguien se contactó con él, y le contó la verdadera historia de ese personaje. Donde era un chico como todos pero que padecía de problemas cardíacos, lo que conllevó a que cuando entró a la partida, y encontró lo que habían visto todos, al asustarse por el screamer, muriera de un infarto. Lo que ocasionó que algo raro sucediera, y es que su alma se mantuviera allí, porque era su juego favorito. El narrador decidió que entraría al servidor cueste lo que cueste solo, con tal de destapar o encontrar finalmente a Horshot. Y finalmente, tras ir a buscarlo en el servidor, finalmente lo encontraría, dejando el final a la opinión de la audiencia. Este y es el creepypasta más famoso del juego hasta la fecha, siendo que no hay pruebas que refuten que es verdad o no, es una historia muy interesante, que el video original te lo estoy dejando en la siguiente foto, donde lo explica todo más detallado. Gracias por ver el video. Sin más, aquí les hemos traído otro iceberg nuevo sobre un tema que me pareció muy interesante, y quizás también a ustedes sobre un juego que no habían traído antes. Saben que pueden apoyarme con su pulgar arriba, su suscripción para más vídeos de este estilo, y pueden comentar abajo sobre curiosidades o misterios de Counter-Strike, aquí los leeré a todos. Sin más, cuídense y tengan bonito día. Yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video.